Las aventuras animadas de ellos ¿Qué hay el pavo? ¿Qué hay el pavo? ¿Me imaginan de que se cobraran... Beto, listo, grabando Aquena Te sigo en el área Al conocer no me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero es muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condeno Tú no debiste ser dormido Siendo ajeno Ay, no ves cuando me quieres tu traición Yo que soñaba con hacer tesoro mía Con tu error me lastima el corazón Y lo engañan yo A mí lo mismo me añoró Ay, que lágrima me da Aún corre por mis velas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lágrima me da Aún corre por mis velas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lo diga vos Digo Cuéntame que eres linda Ay, que lágrima me da Ay, que lágrima me da Ay, que lágrima me da Allí el vicio de tus labios Dicen por allí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta de ser tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has robado No importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio a mi El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dame, 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 dame mambo El mambo de la banda El mambo de la banda Una muy amante Una muy amante Ay, el vicio de tus labios Como algo sin ti Mi amor, mi amor Me siento triste Me siento triste Pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza Hasta el último momento Ansioso Mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Y hablé de mi soledad Y hablaste del amor Marí, yo empecé a sentir por ti Dígueme alma que me la ha llegado Me equivoqué Y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste un espeguismo Que en mi desierto de amor yo vi Llamo con locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora? Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Fue mi corazón Y mure al amor Para no sentir Esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito Quien me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero tanto Lo es mi triste Marí, 거친 Ay, que me quiera a mí ¡Sos gozao! ¡ UP! A puertas Como hago sin ti, mi amor, mi amor Música Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser Es el poema que siempre anhelé Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre anhelé Me siento niño y anciano a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mujer Música Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser Es el poema que siempre anhelé Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser Porque eres para mí la fantasía que siempre anhelé Me siento niño y anciano a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mujer Música 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 ¡Gracias!